Es que eso tiene mucho que ver justamente, pues ustedes por ejemplo, hacemos ese análisis con los pacientes que están graves y que ocupan hospitalización, eso no cambia, el fin de semana se mantiene, igual fallecidos, no hay un cambio bruto, se mantiene. Pero los casos que no son de hospitalización, claro, el fin de semana la gente consulta menos, son síntomas menos severos, la gente tal vez no quiere ir al centro de salud, entonces sí hay una disminución también efectiva en la consulta, pero si uno lo ve en esas otras cifras, sí ve que hay una sostenibilidad del dato, pues posiblemente eso justamente se redistribuye a lo largo de la semana y por eso es que nosotros trabajamos generalmente con promedios semanales de casos, para entender más el fenómeno, aunque claro que vemos, como usted indica, eso ha pasado con otras enfermedades, que los fines de semana, generalmente la gente acude menos a los servicios de salud, a menos de que sean casos graves, que esos sí se han mantenido generalmente en una tónica bastante constante. Ministro, ¿todo?